¿Qué le dicen al cabro? Altos de Araya es un pueblo ubicado en las montañas de Orozi. Para conocerlo hay que subir grandes pendientes que llevan a increíbles vistas. Este pueblo es la cuna de personas trabajadoras y pulseadoras, como César. Soy diseñador industrial de profesión, pero me dedico a las ventas de hace muchos años. César es una persona muy, muy seria, muy trabajadora, pero a veces... Aunque bueno, cuando toma celular se pone como carajillo. Todo esto comenzó gracias a un incidente en su vida. Tuve un accidente de tránsito correcto a raíz de ese accidente, como para no caer en la depresión. Empecé a hacer memes, montajes en Photoshop y de pronto apareció las plataformas de videos como TikTok. Y ahí empecé a hacer contenido y la gente le gustó y ahí me fui y me fui hasta hoy en día. Olores que solo los ticos sabemos a qué huele parte 2. Pues si ya está seco. Desde hace 5 años tomó las redes sociales para compartir vivencias, anécdotas y ocurrencias. Por cosas de la vida decidí dedicarme a esto, a detener a la gente y tratar de hacerle reír todos los días. Muchas personas le escriben que le alegró el día, que tal vez tuvieron un problema, que están tristes y con ver un video de él, les alegró el día. Entonces eso me enorgullece de él. Con 40 años de edad es el cabro más famoso de Altos de Araya. Ah, aquí en el alto le dicen los cabros, porque como es una montaña y los cabros les gusta pararse así en la montaña, ¿se ha visto? Ah, sí, por eso nos dicen los cabrillos. Amor, te estás bañando. Sí. Como eso huele a tierra mojada. Ya son más de 42 mil seguidores en Facebook donde sube contenido con un solo objetivo. Pues para mí esa es la paga, porque en realidad mucha gente me dice que yo soy millonario monetizando nuestras redes sociales, pero en realidad yo no gano nada por eso. Lo que gano es la satisfacción de la gente, la gente que me ve en algún... ¡A mí de billillo! ¡Ay, bulle! Patas le huelen a pura picarita. Normalmente soy más serio en persona que cuando hago los viejos. Pero la creatividad en esta familia va más allá e incluso hasta en sus adornos. Ese pasito me trae muchos recuerdos de mi primer perrito que ya falleció, el de mi papá también ya falleció y el de mi esposo que también falleció, que formaba parte de la familia. Entonces para mí es como un recuerdo muy cercano tenerlos a ellos así. ¡Uf! ¡Mueve pura cuita, cochita! ¡Ginacio! ¿Usted se limpió los zapatos antes de entrar? ¡No me puse! Un hombre alegre, así es César, el famoso de las redes que lleva sana diversión con el fin de cumplir su sueño, hacer reír a los demás.